Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y si se preguntan por qué este no es el capítulo de El Coraje de Raven Star es porque literalmente me iba a demorar mucho en hacerlo porque vieron cuando me están en esos días buenos de dibujar, bueno no sé, a mí me pasa que tipo estoy en uno de los días de dibujo o de repente estoy hecha mierda, tipo no sé gente, no sé cómo explicarlo a la verdad Pero bueno, y también porque quería subir algo ya, pasaron tres semanas de que no subí el video y me sentía mal, dije ah, por mis estupideces no estoy subiendo el video, tendría que realmente subir algún video, aunque sea cualquier cosa y se me ocurrió esto, sí, esta me había hecho mierda la libreta, pero bueno, es un cuaderno de dibujar o como sketchbook que tengo hace súper poco, hace súper poco, o sea es reciente, no es antiguo, si quieren que muestre antiguo podría, pero voy a mostrarles uno reciente Que hasta ahora lo estoy usando, así que va a tener dibujos muy recientes Y últimamente, yo ahora, yo creo que voy a empezar a tomarme en serio eso de hacer el episodio de Raven Star, voy a empezar de nuevo, ya que ahora me siento bien para dibujar Que, no sé gente, a ver, dibujé hoy y me salieron bien los dibujos, dibujé ayer y me salieron bien los dibujos y sentía como que estaba en mi top este mes, entonces no sé, me inspiré para dibujar Y ahora ya voy a empezar con el capítulo de Raven Star que estaba en uno de los dibujos, ya casi acabando, casi En realidad, estaba por una parte avanzada del capítulo, ok, pero bueno, comencemos que si no, Dios mío, me mareo mucho Ok, si lo ven medio hecha mierda, tipo esto, tipo, miren, está horrible Esto es un gato que no sé qué es, dos personas, un pájaro y mi perro Y bueno, si está hecha mierda, porque la verdad es que se me robó por la voz, pero bueno Lo primero que tenemos acá es una persona y muchos ejercicios, tipo, tenemos algún ejercicio de volumen y ejercicios de volumen también Y tenemos a una persona ahí con el libro de Into the Wild y lo único que me gustó de esta persona es su cara Porque después no me gustó nada, o sea que bueno, estoy hablando un poco bajo me parece, voy a hablar un poco más alto Pero aquí tenemos a una persona, toda con sus piernas, mira, mostrando, luciendo su cuerpo, ella se cree Pero esta persona que tiene al lado no se le compara la verdad Pero bueno, tenemos más gatos y todas esas cosas Ahora, el cortecito para saltear partes porque con este cuaderno también a veces practico cosas en la escuela Y tengo un montón de páginas que les uso para practicar cosas en la escuela Entonces, básicamente voy a saltear a la parte en que están los dibujos porque no les voy a mostrar cómo practico las cosas de mi escuela Bueno, acá estamos de nuevo con los dibujos Y por acá voy a empezar, ¿ok? Porque hay algunos pero están mezclados con ejercicios de matemática Están súper raros porque este cuaderno es como para todo, no sé, es raro Bueno, aquí tenemos más ejercicios de perspectiva Perspectiva, acá tenemos esto Caritas de gatos, de humanos, más perspectiva Van a haber bastantes páginas que tengan ejercicios En fin, acá tenemos otra que acá está practicando estructura En este caso, y acá tenemos tipo las caritas, es lo que más se ve Miren esas piernas, gente Bueno, acá ejercicios de volumen Que no me interesa en casi nada Bueno, estos de la pisa un ejercicio de volumen Estos de lapicera son de Son de perspectiva Un cráneo súper raro Y otro cráneo que no tiene sentido Y listo Es lo que hay en esto Ah, y esto que dice octubre Una hoja que fue arrancada al parecer No sé por qué Y un personaje que se llama Tommy Y me encanta su pelo Pelazo que tiene Mirenlo Cómo se cree el dios Esta pose me quedó horrible La verdad Parece que hubiera que haya un cuarto piso Bueno Acá tenemos el colorado Confrontándose con Con la larga No sé cómo se dice en español La verdad Por qué los leo Si hay gente Los leo en otro idioma Los libros Por eso Por eso Ustedes ven que Las palabras son distintas Por qué Los leo en otro idioma Pero bueno Aquí tenemos el colorado Cerpolis Cuervo Y guerra de tigre Ah, por cierto Antes Este libro Este libro Este video Puede contener Spoilers Ya que lo dice Bastantes dibujos De los libros De la saga Entonces Puede tener Spoilers Y bueno Ahí está Estrella azul Corazón de fuego Más gatos Este me gustó bastante Y o sea Lo veo como un poco No sé por qué Me gustó mucho el torso Pero estas patas Tipo parecían Como si fuera de caballo No sé por qué Lo veo con las patas Tan largas Y una gata Toda preocupada Tipo Ay Dios Obviamente Todos estos La mayoría Son corazones De pedaz Que No sé Vamos Tenemos una Una historia En cuadritos Que es como Una parodia De Busca de los secretos Y va a tener Spoilers Naturalmente Se los voy a decir Porque O sea Se los voy a mostrar Así Hablando Como los personajes Ahí Para ustedes También Mostrarles Este tipo de cosas Que no hagas Que no hagas Un montón Pero bueno Este es Coro O regular Oye Garra de Tigre Estuviste muy cariñoso Con Corazón de Fuego Hoy ¿Qué pasa? No se supone Que lo odiamos Y Garra de Tigre Dice yo No Solo No te lo voy a ingerir Lo que puede ser Y ahí Regula algo Diciendo Algo está tramando Este Tiempo después Corazón de Fuego Salta en ese tronco Nada peligroso Y Corazón de Fuego Tipo Cuánto Pero eso Se va a caer Y Garra de Tigre Tipo Es seguro Y Corazón de Fuego Lo hace Y se Se empieza a ahogar Y Garra de Tigre Tipo Mi plan está funcionando No Rabo Largo Y Rabo Largo Lo salva Mismo que se Se llama Si yo si fuese Corazón de Fuego Y Rabo Largo Se está ahogando Yo lo dejaría ahogarse O sea Pero bueno En este caso Rabo Largo Decidió salvar A Corazón de Fuego Menos mal Porque si no Tremenda fue nada Y él dice Gracias Y él dice No fue nada Y Corazón de Fuego Piensa Y Garra de Tigre Es muy sospechoso Será que me intento matar Y de repente lo mira Agarra de Tigre Y está con esa cara Que es una cara de Cara de que te quería matar Pero no me salió bien Ahí está Y bueno Ese es el La historia en cuadritos No puedo probar Tengo un celular en la mano Pero les gustó Esta 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 Una estrella azul Hablando con una gata Que no sé Su nombre En español Ni tampoco La de Tigre En inglés Que es Misty Corazón de Fuego Estrella azul Enojada Una gata Que no sé Esto supongo Que es Por qué ¿Qué es ese gato Y qué tiene pegado Qué asco Qué asco El líder es en la asamblea Este es ya solo hablando Con Misty Food Y Corazón de Fuego Ocho Con la profecía Este es ya solo en la mano Porque le dio pena Bueno Eso se lo haría dicho Después Oh my god El primer humano Acá está Este es Un humano El primer humano No, el primero no es Pero bueno Es el primer humano Pintado con marcador Yo qué sé No sé Bueno Este me gustó bastante Lo tengo que admitir Me gusta mucho Como se nota Y por sus brazos Me gustan bastante Excepto esta mano Se ve muy bien Y las piernas Los pies Me parecen horribles Pero después Todo lo demás Me gustó bastante Tipo como que es Una boxeadora Ahí Me estamos Tendiendo sus puños Y está Toda tipo pintada Con maquillaje Con estrellitas así Y me gustó bastante Acá tenemos El corazón de fuego Defendiendo estrella azul Y acá tenemos Un quilombo Bueno Este es un ojo verde Que me sale horrible Y este es un dato Que no sé qué hice Y esto Esto Que yo estaba aburrida Y dije Bueno ¿Qué hago? Y empecé a usar Con todos los colores Hacer un ojo Como realista Lo peor es que Literalmente Para mi opinión Me salió Para mi opinión O sea Si no me salió No se me atrevo A decir que me salió Porque después te dicen No No te salió Porque estás aquí Y es como Ah Ok Bueno Para mí me salió Aunque Obviamente No nos vamos a fijar En el color Porque como dije Agarré todos los colores Y hice lo que quiera Pero para mí El formato Del ojo Los colores Tipo como que parece Un ojo real Solo que Por alguien que tiene Dal Que es No Daltonico No Porque No sé Que tiene algún problema En los ojos Que está drogado Es algo así Bueno Acá tenemos Letterin The first Star Creo que esto es Letterin No tengo ni idea Un personaje Que acá estaba preguntando Un hombre En mi propio cuaderno No sé por qué Me preguntaba A mí mismo Cuentas Acá tenemos Aderrado largo Con la larga No sé Como le digan A ustedes Este dibujo está horrible Porque Primero tiene una cara De drogado Tipo Tengo que Me fumé 5 kilos de marihuana Antes Que me dibujan Y las patas Ya volví Perdón Me interrumpieron Bueno Que estaba diciendo Tiene una pinta Que Ah no No estaba en eso Creo que estaban diciendo Que tipo Las patas Estaban retizas Y no tenía nada Que ver Con las delanteras Y tremendo desperdicio De guerra Yo no entiendo Cómo me salen Tremendas Patas Y tremendo cuerpo Horrible Literal Y no sé Me gustó esto Esto no me gustó Me parece muy horrible Y Oh Casi Colía Una parte De un dibujo Pero bueno Voy a tener un diseño De corazón de fuego Que me parece Que lo va a pasar A la digital Y esta es Estrella de fuego Ya más adulto Más maduro Este corazón Me fue un poco más joven Corazón de fuego Haciendo una pirueta Cuando fui a A educación física Y se llamando Tremendo pirueta Y hablando En serio Ahora Esta pata Está muy chica Y esto se me ve Muy queso No me gusta Pero está bien Para mi opinión Nada como Lo que van a ver Ahora Acá Que es horrible Bueno Acá tenemos la boca Para hacer El color Para tomar El color La paleta de colores Que voy a poner acá Y La pata Para poner la paleta De colores De la pata Y acá El dibujo Que les dije Que es horrible Horrible Esto lo hice Hoy Para que no lo sepa Probablemente Este dibujo Toma una captura Básicamente Se me cortó El video Porque El celular Toma una captura Porque yo que sé Pero este dibujo Lo hice hoy Probablemente El video Me lo vayan a ver El mismo día Que lo suba Que tipo Que lo grabé Porque lo voy a tener Que editar Y bla 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 Lo voy a editar Muy poco Porque así Lo subo rápido Y era la idea Pero bueno Este es el dibujo Que no me gustó Este azul Está muy deforme Tipo Miren esa pata Miren esos Júculos acá Y la cabeza Está horrible No parece nada Marcada Parece Esto lo hizo Un niño de 5 años Que dibujaba Mejor que yo Si hay un niño Que dibuja así Con 5 años Dibuja bastante bien Porque Yo con 5 años Dibujaba Horrible No sé Horrible Pero bueno Acá tenemos Estos Estos Los que más me gustaron Guerra de ti Que tampoco está tan mal Y el fondo Deja Muchísimo Que desear Tipo Miren Esa tierra Es horrible De dibujo Horrible Horrible No me gustó Lo único que me gustó Fue la iluminación De estos arbustos Porque no sé Me percibí Y estos tres acá Después no me gustó nada Atrás No tengo Acá Acá se marcó Lo del dibujo Pero bueno Ok Tengo que declarar Que esto fue cuando Leí El bosque De los secretos De los secretos Me retró Los primeros 5 capítulos Y acá hice Como un Escena que más me gusta Personaje que más me gusta Escena que menos me gusta Y así Ok Escena que más me gustó Fue el prólogo Cuando Corazón de Robles Me pegó a esta gata Que no sé Su nombre en español De nuevo Ni sin nombre Ni inglés O lo Que le entregó A los dos hijos De este Yo soy Básicamente Si tiene spoiler Yo ya lo avisé En el principio del video Si viste hasta esta parte Probablemente voy a poner Un aviso En la pantalla Y si no me pongo Me olvidé Lo siento Y también te dije Que iba a tener spoilers Del video Entonces es medio que jodete Y a la vez perdón Porque nadie se merece eso No todo el mundo Se puede comprar los libros Y Bueno Personaje favorito Corazón de Fuego Estos dibujos Están muy mal elaborados Porque naturalmente Los hice rápido Porque estaba aburrida Y no sabía que hacer Después de leer Los cinco primeros capítulos Y no quería seguir leyendo Bueno Quería dejarme el libro entero En un día Y bueno Esta pata está muy chiquita Y cosas así Corazón de Fuego Todo Raibu Nada Escena que menos me gustó Capítulo 1 Corazón de Fuego Entrando en el acampamento Este dibujo Si me gustó Y Iba a comentar una cosa De por qué no me gustó Pero No sé Porque quiero hacer un video Del libro 3 Y tengo miedo De que Diga bastantes cosas Porque acá hay un montón De dibujos Del Bosque de los Secretos Porque fue justamente Que Leí el libro Mientras tenía este Cuervo de dibujo Entonces dibujabas Todo lo que me gustaba O lo que me pareció interesante Entonces Tampoco quiero comentar Muchas cosas del libro Porque voy a hacer un video Al respecto de eso Pero bueno Puedo comentarlo Ya fue Es que me esperaba Que En el principio En el capítulo 1 Básicamente Se mostrara Corazón de Fuego Volviendo al acampamento Viendo Si el clan Si Cuervo aparece O algo así Entendido Y bueno Al final No pasó Personaje que no me gusta Guerra de Tigre Lo dibujé horrible Pero bueno Es que se lo merece Es horrible Personaje feo Bueno Personaje secundario Favorito Cuervo Este dibujo Si me gustó bastante Personaje secundario Que no me gusta Rabo largo Este dibujo Me gustó Pero Lo odio Y es uno De los que odio Porque odio Asebrado Garra de Tigre Para volarlo Tipo este trío Lo odio Líder favorito Estrella alta Y acá comenté Que me la rebajó En el capítulo 19 y 20 Y la verdad Es que sí Y también Estrella su Y líder no favorito Manto nocturno O de la noche Que me parece Que es que Este líder Es como un viejo Amargado Que odia su vida Y yo también Lo odio A él Perfecto Ah Cuentas Y aquí tenemos Otra práctica Reciente Una Una práctica Reciente Las otras No eran muy recientes Pero esta es De perspectiva Estructura Volumen Estructura De nuevo Perspectiva Y algunas cosas Y aquí te hice Tipo a A nimbo blanco Apuntando A una persona Y haciéndole el dedito Sí Ay Dios Que acabo de decir No mentira Y tipo No se me gustó Más prácticas Perspectiva Y cosas así Más prácticas Eh Prácticas Ah no Esta no es práctica Bueno Si tiene algo Pero efectiva Desde arriba Que es muy difícil De más Y hago Tipo Literalmente Es demasiado Difícil Hay gente Que practicará Perfectiva Por lo menos Yo estoy segura Que a algunas personas Le van a costar Hacer perfectiva Desde arriba Tipo Es muy difícil Ahora acá tenemos A carbonilla Fausas amarillas Y esto Che Unas pausas Porque tengo que comentar Una cosa Antes de comenzar A hacer este video Naturalmente Fui revisando Las páginas Para ver Tipo El contenido Que tenía Porque Naturalmente Yo como les dije Uso este cuaderno Para hacer Tipo Para practicar Temas de pruebas Tipo Si tengo que Tener una prueba De matemática Practico en este cuaderno Entonces Tenía que ir Tipo Para recordar Cuando tenía que Saltear páginas Y así No era medio Un volante Tener que Andar pasando Página con Número 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 Y me acabo De dar cuenta De que Yo pensaba Que no practicaba Casi nada Pero tipo Acabo de contar Cuantas páginas Tipo Viendo las páginas Que tenía Prácticas Me di cuenta De que si Practicaba bastante Lo que pasa Es que yo no lo notaba Y también que Para no dedicarme Totalmente al dibujo Que tampoco Estaba tan mal Tipo Practicar Todo eso Si no sé Si sueno Media creída Espero que no La verdad No es mi intención Suenar creída Es mi opinión Espero que no moleste A nadie Que lo diga Y perdón Si me trago mucho No grabo Hace un montón Tres semanas Para mí es un montón Ok Y no paro de hablar Porque estoy fallando Y yo Yo no sé Por qué comento Cuando tengo que fallar Adiós Fallé De nuevo Yo no sé por qué Aviso Cuando fallo El videotipo Digo No Eso cortalo Tipo Llevo hablando Un montón De tiempo Para después decir No Eso cortalo Ya está No sé por qué Hago eso Pero bueno Tenemos más dibujos Ok Estos son recientes Los hice ayer Carbonilla Ahí miren Esto lo que no me gustó Es que esta pata De acá Parece como que Si no fuese de ella Tipo parece Que está totalmente Fuera Del lugar Entonces no me gusta Acá Tente dibujar a fronte Pero sale horrible Tenemos algunas Spoiler de nuevo Acá tenemos a Carbonilla Diciéndole a fronte Vas a tener que ser guerrero Para Vas a tener que ser guerrero Por nosotros dos Fronte Y acá En el bosque De los secretos Que dijo eso Y acá un flashback De cuando fueron aprendices Y ahí ella llorando Y él llorando No pasó en el libro Que lloraban Pero bueno Yo lo puse Para hacer curso Esto de hecho Me dio gracia La cara de corazón De fuegos Es yo Cuando no me entero Que había prueba Literalmente Y en el mismo día Me dicen Hay prueba Va peor Si es de matemática No O lo Literal Eso soy yo Pero bueno Acá Es la profecía Que le dieron En fuego y hielo A corazón de fuego Que jaspeada Le decía La guerra Está viniendo Corazón de fuego Nada Pero la guerra Se aproxima Corazón de fuego Ten cuidado Con el guerrero En el que no puedes confiar Y la cara No sé por qué Le puse el lunar acá Me parece como Muy dejaspeada Y corazón de fuego Todo perturbado Y como Ay mi hija Yo no sé Si te quiero besar O te quiero Abrazar Porque tengo miedo Ok Es que gente Me da mucho más Por eso dejaste De corazón de fuego Pero Otra cosa Que voy a comentar En otro video Ok Acá además No se ve La verdad Así que solo voy a comentar Lo que se ve Ok Esta fue Esta manilla Con cara de Enojada Rago largo Estrella azul Carbonilla Corriente plata Platada Platada Ojo Plateada Y corazón de fuego Tengo que decir Lo que no me gusta De estos dibujos Es que siempre se ven Muy tiesos Se ven muy duros No parece que tuvieran Ningún movimiento Entonces no me gusta Ok Estas son mis prácticas recientes Que las hice hoy De hecho Es estructura Porque me tocaba estructura El día de hoy Y un poco de perspectiva Porque ayer no estudié Tanta perspectiva Y tenía que estudiar Y acá tenía Cositas Y cositas Y acá más perspectiva Volumen Este me gustó bastante Siempre que tengo Que estudiar volumen Agarro tipo Referencias Y siempre termino Dibujando esto Que es mi sacapunta Y le hago El volumen A las cositas Y ahí Desarrollé Tipo una técnica Para hacer Cosas en volumen Tipo círculos O que son más circulares Tipo no sé Después se las comenté Igual si quiero Acá círculos Volumen Una manzana Con volumen Me gustó bastante Un gato En perspectiva De un tipo Mirándome Es perspectiva De abajo Volumen Volumen Ya les dije Que había practicado Ah Esto no se lo puedo mostrar La siguiente No se lo puedo mostrar Porque básicamente ¿Se acuerdan Lo del libro? Bueno Yo lo sigo escribiendo Y por más que estoy En el capítulo Dos Estoy en el capítulo Dos No estoy empezando El capítulo Tres escribirlo Si es que tiene Como un bloqueo Ahí mental Más o menos No escribí nada Tipo literalmente Me la paso Teniendo bloqueos mentales Para dibujar Para Para todo Acá las Dejad 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 Ok 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 Volviendo El tema Eh Sigo en el capítulo 3 A1 En la página Como Treinta y algo O algo así Estoy escribiendo Treinta y dos Creo Pero aún así No se los puedo mostrar Porque sería Spoiler Entonces Nada En Monaco Tenemos Los siguientes dibujos Un ojo verde Que a mí Este ojo verde Muy lindo Otro ojo Que me gustó bastante La tiruris Y me blanco Creo que ya no voy a nombrar Que son los dibujos Porque literalmente Me Me canso Mucho De tan solo Nombrarlos a todos Es como son un montón Un montón Bueno acá tenemos Varios personajes random Esta está frustrada Tipo Estos son mis padres Peleando conmigo Porque Se quema la nota En una prueba Y yo toda frustrada Porque estudié bastante Pero no me salió Y mi hermano Mirando de fondo Con cara de triste Pero medio riendo Porque bueno Se está acabando de risa Bueno nada Un gatito todo tierno Dos dibujos de ojos Obviamente este es mi favorito Y un dibujo Aunque nadie me importa El corazón de fuego Furioso Es ella azul frustrada Guerra de tía Hacemos el macho Esto es como si Este dibujo Literalmente Es como si hubiese Agarrado una heladera Le hubiese pegado pelo Le hubiese puesto Patas Tiesas Obviamente Una cola Y una cabeza Todas furiosas Y hubiese desperdiciado Tremendas garras Y patas que me hice Que literalmente A mi me cuesta Hacer patas Y de las únicas veces Que me salen bien Las patas Me salen en ojos De mierda Como este No sé por qué Pero bueno Garra de tigre Como medio tierno Acá personajes frustrados Este me gustó bastante Y ese verdad Este me gustó bastante Este no tanto Y este tampoco Oh my god El coraje de Revenstar Tenemos a Revenstar 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 Que tampoco puedo decir Que está haciendo Con las hojas Porque bueno Dos cosas Que no sé qué son Esto no se me pueden mostrar Porque adivinen No lo vieron ustedes aún Acá estaba frustrada Porque no me salía nada Intenté dibujar un león Sí, esto es un león Ni siquiera parece Más personajes Otros guerreros Más Oh my god Qué pata es esa Bueno, más prácticas Más prácticas Horribles Una mano toda peorra Ciervos Más manos Otro mano horrible Y bueno Acá tenía ganas Tipo de hacer A las cosas Tipo A los personajes De gatos de oro Sin estructura Y un poco No sé Estilo raro Estilo yo cuando tenía Cinco años Y acá tenemos Corazón de fuego Latigo gris Tormenta de arena Y Cuervo Cuervo parece derogado La verdad Pero bueno Acá tenemos un ojo Acá tenemos Dos ojos Obviamente Este es mi favorito Algo super De 2013 Tipo de Nada Nada Bueno, sí Acá tenemos dos gatos Más gatos Más gatos Más gatos Tipo La conclusión de mi cuaderno Dibujo Más gatos Bueno Esta parte fue porque Cuando Garra de tigre Siempre le decía Algún tipo de mierda O comentario Malo A Corazón de fuego En el libro Lo describían así Corazón de fuego Corazón de fuego Se tragó La respuesta Enojada O Eh Se No sé Boludo Se Ay Dios Se ahorró La respuesta Enojada Y no sé Me parecía Como que Bueno Por lo menos En el idioma En el que leía el libro En el que leía el libro Tipo Siempre decía eso Y entonces yo me reía Y acá lo dibujé Digo Literalmente Trajándote la respuesta Que está enojado Estos son más gatos Este dato está horrible Y está diciendo Soy feo Un dato que si yo lo hubiese terminado Capaz como ese Gustavo Porque la estructura Me gustó bastante Que es nada Eh Cosas Me puedo mostrar Pero bueno Le voy a dar una mirada rápida Y miren No puedo poder meter Porque es de re bienestar Y lo veo a la spoiler Mi personaje nuevo Que lo amo Literalmente Este personaje Me va a representar ahora Y es mi nuevo personaje Principal O sea No Después de re bien Porque re bien Sigue siendo El personaje más principal De mi canal Me acabo de dar cuenta Literal Eh La muerte de corriente plateada Muy triste La verdad Aunque no me pareció Tan triste La verdad Pero Vamos a dejarlo Para el video De De mis opiniones Del bosque de los secretos Ok Este tema Con Bram Bell Kit Y Tigerstar Eh Corazón de fuego Ahí cuando fue a llevar A Nimo Blanco A ver a su madre Princesa Con cara de Depresivo Ok Si vamos a La parte que hice Hoy Bueno Hoy dibujé Esto Con temática De decir Bueno Voy a dibujar Eh Voy a dibujar A seis personas Pueden ser Las mismas personas Que busque acá O distintas Leyendo Los seis primeros libros De Gatos Guerreros Que me representarían A mí Eh Leyendo Los libros Y obviamente Todo esto va a ser Tipo haciendo cosas Que me gustan Tipo leer Mientras llueve O leer Comiendo algo Con un gatito Y siempre va a tener Gatitos O un perrito Algo así Y bueno Acá literalmente Dibujé Bueno Intenté dibujar El libro De los secretos Y acá Fuego y hielo Por ahora Solo voy a hacer Los primeros tres Que son los que tengo Y acá tenemos Solo dos Y bueno Acá tenemos Acá dibujan Literalmente Los libros Este es Fuego y hielo Este es Enterecto de salvaje Antes de la tormenta Y la profecía Estrella azul Antes de la tormenta Y la profecía Estrella azul No los tengo Pero bueno Es mujer Porque son los que Me gustaría tener Esto me gustó Bastante No sé Me gustan las líneas Como que de la nada Tipo No sé Las hice Como más Tipo Gruosas A las líneas Gruesas Perdón Y no sé Me gustó bastante Y esta No tanto Pero bueno Igual me gustó No sé Me gustó Mucho No sé Estoy orgullosa Y Esta estaba en su cama Y esta tiene un sillón Solo que tipo No sabía Cómo hacer el sillón El fondo Entonces lo puse Como En blanco Nada más Ok O cosa de la profecía Este Reven estar Que no puedo mostrar Mucho Pero miren Una Una mirada Rápido Y nos vamos Bueno Un montón de dibujos Que no da Para ver Por el dibujo De detrás Y acá Mi nuevo personaje Que acá Tiene una cara Súper triste Así Otro Y otro Ok Esta parte No se la puedo mostrar Puedo leer De mis libros Ah mierda Bueno Acá Tenemos también Un dibujo favorito Vamos a ignorar Estas mierdas Y vamos a ir Para esto Dios mío Este El tema Anatómico Es el mejor Dibujo De gato Que he hecho ¿Por qué anatómico? Porque Para lo que yo puedo reconocer Porque yo también reconozco Mis errores En los dibujos Y yo No puedo ver un error Anatómico Entre comillas Anatómico En este dibujo No veo algo Que no sea Incorrecto ¿Sabes? Por lo menos yo Otras personas Lo verán Pero yo Solo tengo Cierta experiencia Para leer Mis errores ¿Sabes? Y es que literalmente O sea El del niño Está muy mal Porque Empecé a delinear Con esto de acá A ver Con esto Que Que me cuesta Usarlo Porque de nada Como que se traba Y de nada Tipo Hace así Haces otra línea Y te pone Esos puntitos Y me termina Y no me acostumbré Aún Entonces me ensanen Un poco feo De línea Pero No estoy aprendiendo Estoy agarrando La mano Y bueno No sé Me gustó mucho Es mi nuevo personaje Y también Lo voy a pasar A digital Y literalmente Muy No sé Lo amé Ok Perfectiva De nuevo Cuentas Ok También tenemos Dibujos de mierda Vamos a ver Tenemos esta persona Aquí Dios Mío Es horrible Miren eso Y este gato También está horrible No Miren Bueno Este también No sé Este también Esto parece como un cuarto Miren Me parece que tipo Haya escrito acá un cuarto Tipo El uno Y acá una línea Y un cuarto Una bruja Que tiene las manos Horribles Entiendo que me cuesta dibujar manos Pero por favor Dios mío Por lo menos Intentalo No No hagas una bolita Y dos dedos Y bueno Las piernas Creo que me salieron Bastante bien La verdad De mi opinión De acá también De todos Bueno Dibujos de mierda O sea De mierda Nada Ya estamos llegando Al final Me estoy canso De hablar No lo voy a mentir Dibujos de mierda También Y estos dibujos Me gustaron bastante Tipo Este me gustó Este de acá Y este también Y esta carne También me gustó Mucho Y es Tanto La verdad Esto no me gusta Pero estos tres Este sobre todo Y este Y acá Tenemos lo último De este cuadro Que es El diseño De referencia De mi personaje Que es Esto está Errado Porque este hombro Está tipo La espalda Está muy atrás Tipo Muy adelante No Que Muy arriba Muy arriba Ahí está Yo mío Gente Yo me estoy confundiendo En mi propio idioma No siento No entiendo nada Gente Bueno La espalda Está muy arriba De lo normal Y el codo Debería salirse Un poco Y no se sale Literalmente Entonces me parece Mal Y pueden ver Como mi delineado Está como muy Como si Estuviese temblando Así Y no he participado De dibujos Hace mucho Y tipo Mira esas niñas Horribles Todas temblorosas Ahí Bueno El diseño De la boca Patas Personaje Este no me gustó Y De nuevo Bueno Gente Eso Fue mi cuaderno De dibujo Hasta ahora Espero que les haya gustado Esto que queda No tiene nada Pero espero que les haya gustado Y No sé Tiene like Si quieren ver cuadernos Tipo Antiguos De dibujo Y disculpen Si hablé mucho O mucho Muy seguido Si hablé mal Sobre todo Porque estoy como Media No sé Gente Estoy como Medio Trabada En Varios idiomas Gente Lo siento Mucho Es que Es que Literal Ustedes ya saben Ya les cuente Que lo digo En otro idioma Y también Saben que Yo sé Inglés Porque Naturalmente Iba a clases Inglés Y sigo Teniendo Entonces Es como Que me confundo Hablo mal También Llevo muchas veces Intentando hacer Este video Y estoy con la voz Cansada Me trabo Entonces Espero Que no les haya atomizado Ni que haya sido Insoportable Y la sinceridad Ante todo Gente En fin Creo que me voy a morir Bueno Acá está Llevo el video Espero que les haya gustado Si no les gustó No le den like Y si Y si quieren ver Más Como dibujos Antiguos Que sean iguales De formas que este Denle like Y bueno Hasta la próxima Gente Chau 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 El video de Reiminestar Está en camino Solo que no se lo esperen Tan pronto Chau 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 Gracias.